Bueno, Presidente, quisiera comenzar expresando mi más cálida felicitación por su reelección. Creo que soy el primer estadounidense que procede a felicitarlo por esta reelección. Hay muchos más. Estoy seguro que hay millones de estadounidenses que quieren paz en el continente y que quieren paz en Venezuela. I guess the first one to say it in person then. But yes, there are millions who support you and want peace. Bueno, vamos a decir que es el primero que lo hace en persona. Pero usted tiene razón de que hay millones que le apoyan y le felicitan. My question for you lies in what I witnessed over the last week. I saw that all of the things that my government and media have ever said about Venezuela proved to be lies. The streets are very clean here. They're much cleaner and safer than most major cities in America. The grocery stores are well stocked, which is another lie that they told us. And the economic situation is getting better and better, as I can see on the ground walking throughout cities and neighborhoods. Well, Presidente, I've been here since the before the elections. I was able to travel a little by the city and other parts of the country. And I've noticed that what I've seen contradice what I've seen my government and the media of my country. That I think it's a lie because what I've seen until now are the streets very clean, I've seen a lot of security in the different cities. I've seen the supermercados totally abastecidos and I've seen a lot of commercial activity very dynamic in what I've seen before. So my question is, what do you think is in the interest of people like Elon Musk who are continuing to sell these insane lies about you, your country and your people? And in addition to that, a second question, I heard you recently say that you thought if President Trump and you had the opportunity to meet, you could have been friends. Now, obviously, he was misled by many false advisors. Do you think that in a potential future Trump administration, there would be room to be friends once in the future? Pues bien, pasemos entonces a la pregunta que tengo para usted. ¿Por qué cree usted que el señor Elon Musk utiliza todas estas mentiras para atacar al país, a usted, a la democracia venezolana? Bueno, usted señaló en algún momento que hubo una posibilidad de que usted se reuniera con el presidente Trump durante su gobierno. Sin embargo, hubo algunas personas que impidieron que esa reunión se llevara a cabo, que, recurriendo a mentiras, impidieron que esa reunión se celebrara. ¿Cree usted que en una próxima administración del presidente Trump sería posible esa reunión y que incluso se trabara una amistad entre usted y el futuro presidente Trump? Bueno, muchas gracias. ¿Tú de dónde eres, Jackson? ¿De dónde eres, Jackson? Nací en San Diego, California, pero en realidad hoy estoy basado en Miami. En Miami, yo conozco bien, Sila y yo conocemos bien Miami, la calle 8, ¿verdad? ¿Se come bien ahí? Conocemos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Atlanta. Boston, bastante bien. Nueva York, Manhattan arriba, Manhattan abajo, Queens, Harlem, todo. Yo he manejado y he estado allí varias veces que me enviaron cuando era diputado, más joven que ahora, no más enérgico, pero sí más joven que ahora. Y conozco bien, Estados Unidos es el país que más estatuas en homenaje a Simón Bolívar hay. ¿Qué pasaría en Estados Unidos si alguien viene y tumba una estatua de George Washington? O de Lincoln, ¿verdad? Sería una ofensa. Lo cierto es que nosotros hemos buscado, yo desde siempre, relaciones de respeto y amistad con Estados Unidos. Y siempre esta ultraderecha se ha impuesto. Leopoldo López, Lamachado, Julio Borges. Y ahora este grupo de zagaletones ladrones, Freddy Guevara, Pizarro, Smolansky, Goicochea. La segunda generación de agentes gringos que derrotamos aquí. Que insurgió el 2007 y después fracasó. Guaidó, Guaidó, que Guaidó es un tipito de la quinta línea. Los demás eran agentes, agentes de sangre azul. Y lo han impedido en el pasado. Y allá arriba, en Estados Unidos, hablando arriba porque queda en el norte, han preferido dejarse arrastrar por la mentira de estos pillos que ver la realidad de Venezuela. Y todo el sector dominante está siendo arrastrado otra vez, Jackson. Están siendo arrastrados a otro fracaso. Elon Musk forma parte de la nueva generación de multimillonarios vinculados a la alta tecnología. Ellos hoy por hoy, él, Zuckerberg, Jeff Bezos y otros más, ellos son un producto del Pentágono. Toda la tecnología desarrollada en el Pentágono se la entregaron a ellos para que desarrollaran redes sociales, satélites, comunicaciones, internet y fueran la cara del imperio estadounidense desde la empresa privada. Pero ellos tienen una posición de mando en Estados Unidos. Y quieren tener una posición de mando y dominio en el mundo. Entonces, ¿por qué Elon Musk dirige el golpe de Estado contra Evo Morales? Por el litio. Y por las riquezas naturales de Bolivia. Y él lo dijo, claro que sí, derroqué a Evo Morales. Lo sacó en sus redes. Y estoy en condiciones de derrocar a cualquier gobierno del mundo, lo dijo. Elon Musk y otras barbaridades en que está metido con Blackwater. O sea, son los cowboys cibernéticos del siglo XXI. Que van a arrasar con el que ellos quieran. Creen ellos. Hay otro mundo ya. Entonces, él lo que quiere. ¿Qué representa Elon Musk? El poder del imperialismo, los multimillonarios, la alta tecnología y vienen del Pentágono. Ese cuento de que, ay, ellos son muy inteligentes y ellos crearon la tecnología de los cohetes. Que se lo echen a otro. La verdad es que ellos son los empresarios del establishment, del Pentágono. ¿Y qué quieren de Venezuela? Esclavizarnos, dividirnos, dominarnos y controlar el petróleo, el gas, el oro, el hierro, el aluminio, el coltán. Las 25 millones de tierras, de hectáreas, de tierras cultivables de primer nivel. El acuífero que tiene Venezuela, en el orinoco norte y el orinoco sur. Y la posición estratégica, geohistórica y geopolítica. Geohistórica porque somos la cuna de los libertadores de América. Quieren apoderarse de la cuna de los libertadores de América. Y geopolítica porque somos la vanguardia de la independencia, la soberanía y la revolución en el continente. ¿Tienen la joya de la corona? Para ir a recolonizar América Latina y el Caribe. Esa es la verdad. El pueblo venezolano sabe que está defendiendo. Está muy consciente. Entonces, por eso es tanto odio de Elon Musk. Allá él. Venezuela seguirá su rumbo. Y la realidad mundial le demostrará la verdad de lo que es el nuevo mundo que ha surgido multipolar. Sobre Donald Trump, yo llegué en septiembre de 2018. Un mes exactamente, un poco más de un mes, en que intentaron con unos drones explosivos asesinarme en la avenida Bolívar. Yo no había regresado a la avenida Bolívar desde el 4 de agosto de 2018. Regresé hace una semana. Y yo estaba en la Asamblea General de Naciones Unidas y me fui. Sorpresa, aterrizó Maduro en Nueva York. A representar a mi país, pues. Y apenas aterricé, íbamos, Sil y yo, por la Turpain 95, que da a Nueva York. Porque aterrizamos en New Jersey. Te ubica, geográficamente. Es como 45 minutos, 50 minutos, por la Turpain 95 uno llega a Nueva York. Y recibí una llamada de la Casa Blanca. Que, por favor, un teléfono. Porque se estaba cuadrando una reunión de Donald Trump y Nicolás Maduro. Y seguimos. Y yo dije, bueno, será un bromista, dije yo. No, no, llamaron aquí a Miraflores. The White House. The call, the White House. Trump, Maduro. Estaba todo listo para la reunión. No voy a revelar más secreto. Después se supo. No se dio la reunión. Yo estuve en mi actividad normal. Fui para acá, fui para allá. Estuve tres días en Nueva York. Caminamos por la quinta avenida. Estuvimos en Broadway. Ya el Gallo Pinto llegaba. Yo no sé qué era Gallo Pinto, pero ya estaba en Broadway. En Times Square. Ahí se comen unos perros calientes buenísimos. Tipo gringo, que es solamente con la salchicha y le echan las salsas. Ahí me gusta mucho eso. Y ahí me senté a comer y llegó un gentío a saludar con mucho cariño. Y todavía lo tengo en la casa. Un dibujante de calle me vio y se sentó y me dibujó. Una caricatura muy bonita. Estaba Delcy también. Esa fue la última vez que fui a Nueva York. Después se supo. Yo cuando fui a agarrar el avión, nos regresamos y dije que le habrá aprazado a Trump. Que no llamó más. Llamaron como tres veces. Después se supo. Cuando se conocieron los documentos desclasificados y cuando John Bolton y otros más colaboradores de Trump escribieron sus libros que ellos le impidieron a Trump hacer la reunión conmigo. Él estaba decidido, pero lo bloqueó. El canciller de entonces creo que era Tillerson, John Bolton. O sea, lo rodearon. Pompeo, ya era Mike Pompeo. Lo rodearon y le impidieron la reunión. Y él tenía mil reuniones y bueno, se le impidieron. Habrá que ver la versión de él en su momento. Si nos hubiéramos reunido, ten la seguridad, ¿qué otra fuera de la historia? Yo no me meto en la política estadounidense. No sé quién va a ganar. Si gana Trump o Jamala. Pero cualquiera de los dos que gane, tenga la seguridad que tiene en Venezuela. En Nicolás Maduro Moro, la única garantía de tranquilidad y estabilidad de este país. Que si desestabilizan este país, las consecuencias para Estados Unidos serán gravísimas. Gravísimas. Las consecuencias para el mundo y la región serán gravísimas. Si llegaran a imponer un golpe de Estado, serán muy graves en Venezuela. En Sudamérica y en América Latina. Sé de lo que estoy hablando. Porque nos hemos preparado. Queremos paz. Señora Kamala, señor Trump, no se dejen llevar. Por los mismos consejeros que lo llevaron a decir que Guaidó era presidente. La última vez que se reunió Jorge Rodríguez, una semana antes de las elecciones, de noviembre de 2020, en México, dos horas, con dos enviados especiales de Trump. Ustedes pueden buscar, creo que fue el Washington Post o el New York Times, quien sacó la infidencia. La sacó por ellos, no por nosotros. Nosotros sabemos guardar secretos. Tú no sabes con el gentío que nos reunimos en el mundo. Hoy Jorge Rodríguez habló con medio mundo, de todos los mundos. Y nosotros guardamos silencio. Ellos sacan infidencia. Él se reunió con dos personajes. Dos horas. Y estuvieron una hora y media mandándome un mensaje de parte del presidente Trump para entonces. que Guaidó era un imbécil, que los habían engañado, que lo habían hecho fracasar, que a él no le gusta ser un fracasado, ni le gusta estar con fracasado. Ese era el mensaje esencial. Hay otra parte que no la puedo decir. Yo le digo a Kamala Harris, al presidente Biden, que está en funciones todavía, al candidato presidencial Donald Trump, le digo a los demócratas, le digo a los republicanos, piénsenla bien. No actúen con odio, con improvisación. Piénsenla bien. Si no quieren, bueno, volver a la era Guaidó. Hay un mensaje que nos manda Guaidó. Acabe de llegar un video de Guaidó. Porque Guaidó es presidente de Venezuela todavía. Reconocido por Estados Unidos y la Unión Europea, Guaidó. O miento. Y ellos reconocen a la Asamblea Nacional 2015, que está cesada en funciones. Pero la reconocen a Guaidó y a la Asamblea Nacional. Entonces el problema es dónde se va a juramentar González Urrutia. Si en las Mercedes o en Miami. ¿Verdad? ¿Qué les parece? Entonces Guaidó hoy sale a reconocer. Yo no sé si el golpe de Estado es contra Guaidó. Porque él es el presidente en funciones, desde Miami. Para que los venezolanos de bien vean el engaño que algunos de ustedes han caído. Una vez más. Guaidó 2.0. ¿Tienes listo el video? Vamos a escucharlo. Gracias por participar. Gracias por la expresión de mayoría. Gracias por defender la democracia. Ganó Venezuela. Edmundo González Urrutia es electo presidente de Venezuela. Gracias por participar. Gracias por la expresión de mayoría. Gracias por... Habló Guaidó. Listo. No se diga más. No te das cuenta, como decía Hegel y le gustaba repetir a Carlos Marx. La historia primero se presenta como tragedia y luego como comedia. Primero se presentó como tragedia, Guaidó. ¿Cuánto daño hizo a la economía, a la sociedad, a los derechos sociales, laborales, a la estabilidad del país? Y ahora se está presentando como comedia. De una diabla demonia y de un títere monigote. Esperemos que triunfe y siga prevaleciendo. Como decía Bolívar, esperemos que prevalezca en esta hora de la patria la paz, la estabilidad y la sensatez. Gracias. Bueno, presidente, yo trataré de aportar mi granito de arena y todo mi esfuerzo para que prevalezca la paz en Venezuela. Y me encantará pasearme por las calles de Miami con una franela que diga Maduro. No, no, no. Te voy a regalar una que sale un gallo pinto. Que Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.